¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Terraza Cocolocos para esta sesión Ramónica y el día de hoy además de que vamos a hacer una pequeña parrillada como les había comentado hace un poquito, vamos a probar una cerveza de Aguamala. Aguamala es una cervecería de Ensenada y bueno está muy cerca de Ensenada de San Diego que también es una capital cervecera de cerveza artesanal de Estados Unidos. Esta cervecería Aguamala la fuimos en algún momento hace como dos años y la verdad es que desde ese momento he impresionado con la calidad de sus cervezas pero no nada más de eso de la calidad de sus instalaciones que vean ahorita un videito que les voy a poner con un poco de fotos del lugar y van a ver que está súper padre, es un lugar que está hecho con contenedores con grafitis y bueno muy padre la verdad que es súper recomendable ese viaje de Baja California y bueno esta cerveza que vamos a probar hoy se llama Aguamala Mar y Estrellas es una lager de uva y ustedes saben que en esa zona de Ensenada se encuentra el Valle de Guadalupe, el Valle de Guadalupe es característico de México porque produce la mayoría del vino mexicano. Bienvenidos a esta sesión Ramónica especializada en parrillada y cerveza artesanal. La cervecería Aguamala de Ensenada Baja California toma elementos del mar como inspiración tanto para su identidad como para el nombre de sus cervezas. Entre estas las cervezas de línea se encuentran sirena, mantis, maco, marea roja, mantarraya y astillero. Esta última una de mis preferidas. A Ensenada le llaman la capital del vino mexicano, tiene una variedad rica de flora y fauna tanto terrestre como marina, es por eso que Ensenada es un atractivo para los amantes de la naturaleza y actividades al aire libre. Aquí se produce el 90% del vino mexicano. Ensenada fue nombrada en el año 2015 Ciudad Creativa de la UNESCO por su gastronomía. La cervecería Aguamala se encuentra en la carretera Tijuana Ensenada, kilómetro 104. Tiene un tasting room que es pet friendly y no tienen restricciones de acceso a menores, por lo que aquellos que quieran ir a degustar y comer algo rico con su familia no tendrán problema para pasar un buen rato. Tiene un menú extenso en donde puedes encontrar desde los famosos chapulines de Oaxaca hasta pizzas de masa preparadas con cerveza. En el año 2005 es cuando la cervecería Aguamala comienza a experimentar con la producción de cerveza artesanal. Hoy producen hasta 270 mil litros de producto y son un referente en cerveza artesanal mexicana. Pero hablemos de este estilo del Grape Lager. Con su nombre nos damos cuenta que es un híbrido entre vino y cerveza. No olvidemos que el Valle de Guadalupe, una de las principales zonas de producción de vino en México, se encuentra muy cerca de la ciudad de Ensenada. La estoy probando y siento un sabor muy diferente, como de sidra mezclada con cerveza. Casi no siento la malta, siento mucho el sabor a sidra. Interesante. Esta cerveza tiene un color bastante claro. El índice de amargores es de 24. O sea, normalmente la escala va de 0 a 100, o sea que prácticamente no es nada amarga. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, el volumen de alcohol es muy importante, tiene 7%. Nunca había probado una Grape Lager. Esta, al parecer, es una colaboración entre Finca La Carrudilla, una empresa de viticultura ecológica y la empresa Aguamala, una cervecería artesanal de Ensenada. Según ellos mismos, Mar y Estrellas, busca la armonía entre la uva y la cebada. La cerveza tiene notas frutales que asemeja a un vino espumoso. Esta cerveza fue ganadora de oro en Copa Cervecera del Pacífico del año 2020. Es la primera vez que pruebo este estilo y no es lo que estoy acostumbrado a pedir, pero sí es interesante. Y estoy seguro que con la comida correcta se lograría un maridaje perfecto. Es ligera, sí sabe mucho a vino espumoso, hasta se siente así, burbujeante. Es, hablando como si fuera vino semiseca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!